YPS Sur Occidente, un corazón abierto a la salud, en sus 33 años te ofrecen nuevos servicios en Medicina Alternativa, Ortodoncia, Odontología Especializada Y quiere celebrar contigo, obsequiéndote bonos de descuento en Odontología General y Ortodoncia, Medicina General, Laboratorio Clínico, Blanqueamiento Dental No te quedes sin recibir esta única promoción, estamos ubicados en la calle 20 Sur, número 10-56, Barrio Ricaurte YPS Sur Occidente, un corazón abierto a la salud, bajo la administración de su propietario, el doctor Héctor Eduardo Moncaliano Comunícate con nosotros a través de los teléfonos 260-0218 y al 317-425-5484 Recuerda, aquí el dinero, si te alcanza